¡Si súper preciazos quieres, venir a Merco debes! Huevo blanco mi marca tapa con 30, 69,99 Plátano y chapas a 14,99 el kilo Limón agrio a 29,99 el kilo Y molida de res 80, 20 a 96,50 el kilo Vigencia al 11 de agosto ¡Por eso! ¡No te preocupes! ¡Y ven a Merco! ¡Te llevamos el súper! Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102